Se están dando los últimos retoques al interior y exterior de la capilla, además de que ya llegaron las flores para adornar el altar donde reposa la imagen de San Bartolomé Apóstol, y estos trabajos se han intensificado gracias a la convocatoria que en días pasados hiciera el presidente del Comité de los Festejos en honor a San Bartolomé Apóstol, Osvaldo Mulga Romualdo. Reconoció la disposición de las personas que acudieron a esta convocatoria porque se trata de trabajar en equipo y qué mejor que hacerlo en torno a la figura del santo patrón de los texpanecos. El tema de las flores. Igual hacer la invitación para que si hay alguien que quiere venir gustazo echarnos la mano porque si hace falta pintores que nos vengan a ayudar. Las flores son para el tema del arreglo allá del altar, humildemente, porque tú sabes que este año estuvo complicado. Ya tenemos al padrino que nos va a apoyar ahorita con el tema de la procesión. Él va a ser el que va a arreglar al santito y todo el tema para la procesión del campito a la iglesia y la iglesia para acá. Osvaldo, también al parecer hubo algunas aportaciones de las personas que están en Estados Unidos. Sí, tu compañero Miki ahí nos está apoyando con la gente de Chicago que nos va a mandar ahí un regalito para unas bombas para el día de las mañanitas. Sería el 23 a medianoche y para el día 24 en la noche. Una vez comento la mecánica, no igual invitar a toda la gente. Empezamos el día 23 a las 12 del día con la procesión virtual que va a ser todo virtual. Va a empezar del campito hacia el recorrido de la iglesia. De ahí estaremos nada más un número de personas, creo que son ya contadas como treinta y tantas, que son nada más los líderes de cada congregación, se puede decir de cada grupo de acción católica, de jóvenes. Saliendo de la iglesia nos venimos aquí a la capilla. Reitero, por favor, la gente debe quedarse en casa y salir a sus corredores por donde va a pasar nuestro santo patrón. Va a ser el mismo recorrido del parque a la General Ramos, lo mismo del año pasado. Todo virtual. Por esta vez nada más vamos a venir bailando con las danzas. Van a ser representativas. Por ejemplo, el toro va a ser la vieja, el viejo y el danzante. Panaderos, sería la maringuía y el otro muchachito. Y no se va a traer todas las danzas. El día 23 invito a toda la gente porque empezaremos, vamos a traer a San Martolito un recorrido, lo vamos a hacer en la noche. Igual, como siempre se hace, se llega a la capilla. Empezamos a las 10 y media de la noche a hacer una hora santa para pedir por todos los enfermos de COVID. Invito, por favor, a las personas que, si tienen alguna intención, por la familia, por algún enfermo, por algún difunto, hacérnoslo saber llegar para nosotros estar pidiendo. Vamos a estar transmitiendo en vivo para que todo sea algo bonito y toda la gente esté en oración. Sabemos que no se va a detener la gente y va a tomar, ¿verdad? Entonces yo los invito, la gente que quiera acompañarnos virtualmente en la hora santa, bienvenidos. Y el 24, digo, se va a tocar las mañanitas y todo eso. Sí, primeramente Dios y seguimos invitando a la gente. Sabemos que no se va a detener, la gente es alegre en este pueblo. Y pues los invito a que tengan un poquito de conciencia y sana distancia. Si lo van a hacer, pues sana distancia. Nosotros, el 23, va a permanecer cerrada la capilla para no cometer aglomeraciones. Y ahí el presidente municipal nos va a apoyar también con un poco de resguardo, porque sí se va a ocupar. Por otro lado, Murga Romualdo agradeció el apoyo de los paisanos de los Estados Unidos, quienes hicieron una donación para la adquisición de cohetes. El programa ya está dispuesto. La ciudadanía ya sabe cómo se van a llevar a cabo y por ende se pide su participación saliendo a las calles para presenciar el paso de la imagen del santo patrón. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche.